El estudio encontró que 9,063 unidades de producción tienen un área de riego de 130,000 manzanas, 8% del total del área dedicada a la producción agrícola nacional. Con este estudio la familia va a poder identificar que tiene un mayor consumo de agua, por supuesto esto trae mayor consumo de energía, tiene un caudal de bombas no adecuado, entonces está teniendo mayores costos de producción y está no logrando los rendimientos de productividad deseado. Entonces con esta información puede poner en práctica y mejorar. El mapa nacional de riego señala que el arroz ocupa un 66% del agua para cultivo, la caña de azúcar un 24%, seguido por el pasto un 4% y 2% en la producción de granos básicos. Predomina a nivel nacional el riego por gravedad, que ya sabemos que el riego por gravedad es el sistema de riego menos eficiente que hay. Luego le sigue el riego por aspersión con un 60% del riego por gravedad, la aspersión sigue con un 26%, el goteo 13% y el riego de manguera, que está muy acostumbrado, muy utilizado en la zona central para hortaliza con 1%. El primer mapa nacional de riego revela que 1.314 millones de metros cúbicos de agua se extrajeron en el 2017, de los cuales el 60% provienen de fuentes superficiales y el 40% de fuentes subterráneas. Eso representa 331.667.000 metros cúbicos de sobreexplotación, revelaron autoridades gubernamentales. Les informó Arnulfo Peralta.